Hola a todos chicos y chicas, yo soy Karla y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es muy diferente al que estáis acostumbrados a ver en mi canal, a ver en mi canal, y la verdad es que me lo lleváis pidiendo desde que me abrí el canal y supisteis que estudiaba Bellas Artes, por eso hoy os traigo el vídeo de mi experiencia en Bellas Artes porque creo que es una fecha del año muy buena, que la gente está con la pau ahora en plan para subir este vídeo y que realmente pueda ser de utilidad o de ayuda, porque bueno, esta es la época perfecta en la que la gente busca información y de verdad que este vídeo pretende ser de ayuda y es que es eso, es que me lo habéis pedido un montón, yo no tiene guión, pero sí que tiene una especie de apartados generales rollo pues que quiero comentar, ¿no? Y a eso vamos. Vale, me habéis hecho muchísimos la pregunta de si yo estudio el bachillerato artístico, si es necesario el bachillerato artístico para entrar en Bellas Artes, la respuesta es rotundamente que no. Yo llevo dibujando y pintando desde muy pequeña, eso sí que es verdad, en plan siempre me ha gustado. Algo que quería comentar es que no hay un don que se tenga y ya sepas dibujar y pintar como cree mucha gente. Esto es completamente mentira. Hay gente que tiene mayores facultades o mayores capacidades, todo se puede aprender, es decir, quitaos esa idea de la cabeza y no tengáis miedo a estudiar Bellas Artes. Es una carrera que dura 4 años, ¿vale? Antes eran 5 cuando era licenciatura, ahora es grado, graduado en Bellas Artes. La verdad es que para esta carrera el plan Polonia lo ha estropeado bastante. Antes tenías todo quinto para tu obra, pintar, dibujar, esculturar, audiovisuales, grabado, fotografía, lo que tú hicieras. Era maravilloso. Otra cosa que os quería decir que me habéis preguntado un montón es si hay prueba de acceso y la respuesta es que no. En ninguna facultad de Bellas Artes de España que yo conozca hay prueba de acceso porque de hecho se eliminaron todas. Salamanca fue la última facultad en eliminar la prueba de acceso y tú entras por nota de corte en las públicas, obviamente en las privadas no sé cómo será. Salamanca Bellas Artes es una universidad pública. Como siempre digo, y esto es un buen consejo para todos los que me estéis viendo, estudiéis Bellas Artes cuando lo estudiéis, no puedes ir a Bellas Artes pensando en lo bien que dibujas, en lo bien que pintas, porque tu madre en tu casa te diga, ¡ay, qué dibujo tan bonito! O en el colegio o en el instituto te han dicho, ¡ay, qué bien dibujas, tío! ¡Wow! ¡Tienes un don! No, no, o sea, no. El arte seguramente será otra movida a lo que tú estás haciendo en tu casa y tienes que ir a la facultad a aprender, tú vas a la carrera a aprender, no a demostrar lo que sabes. Déjate enseñar y si tienes que empezar pintando de otra manera, situando con grandes manchas, de grandes planos de color, hazlo, te guste más o menos y luego ya a partir de ahí una vez sepas hacerlo, dedícate a lo que quieras, pero ten las bases de la pintura claras, las bases del lenguaje pictórico claras. Os puede tocar horario de mañana, horario de tarde o combinado. Yo muchos años lo he tenido combinado, hay cuatrimestres que tienes todo de mañana. Normalmente el viernes se te suele quedar libre o el jueves o un día entre medias de la semana y lo que hacen es ponerte otra clase por la tarde y luego puedes tener, para mi gusto, la mala suerte de que te toque ir de tarde, que a mí eso me parece como lo peor. Pero bueno, es lo que hay, no te puedes cambiar porque va por apellido. La facultad, tanto en exteriores como en interiores. Os voy a hablar un poco de las instalaciones y un poco con respecto a la ciudad, ¿no? Vale, la Universidad de Bellas Artes está ubicada donde está la Universidad de Psicología. Comparten el mismo edificio central y después los alrededores, pues en frente del edificio principal tienes un parking para un montón de coches que a diferencia de otras universidades, tú aquí no tienes que pedir tarjeta para que te dejen llevar el coche, siempre hay espacio libre para aparcar y a mí eso me parece muy importante comentarlo. Pero lo guay de nuestra facultad, ¿vale? Es que tiene dos naves, una de las naves es donde está dibujo, escultura y fotografía y en la otra es donde están los talleres de pintura, que eso es una pasada, o sea, las naves son enormes, los talleres son enormes, seguramente los talleres os darán aspecto de descuidados, pero es un taller de pintura, es decir, no tiene que estar limpio, me sé de otras facultades en las que no puedes manchar el suelo, no puedes ensuciar, en plan, es un taller, es para trabajar, si manchas, manchas, si ensucias, ensuciaste. Y a mí la verdad es algo que de la carrera de pintura, que es en la rama en la que yo estoy, me gusta mucho porque no tienes que preocuparte de llevarte tus cosas a casa todos los días, tú dejas ahí tus cuadros, dejas tu paleta, tu material, tienes una especie de lavadora, se llaman, ¿vale? Tiene una puerta, tú la puedes escandar, tal, cuidado porque hay gente que te las revienta todos los años, siempre hay gente que se dedica a robar material, también os lo voy a decir. También tenéis taquillas, que eso es algo muy importante, ahí te asignan una taquilla cuando entras en la facultad, entonces ahí tú puedes dejar todo el material si no lo quieres dejar dentro de la clase. Los talleres están súper bien, el de dibujo también está bastante bien, las aulas con los cabetes son espaciosas, para dibujar, escultura quizás es lo que yo diría que como taller está peor. Tú no tienes disponible la maquinaria, ni tienes acceso a la clase si no hay profesores. La movida es esa, grabado no está abierto, dibujo tampoco, el plato de fotografía ni los sueños. El único lugar donde tienes las aulas abiertas todos los días de 9 de la mañana a 8 de la tarde es pintura. Audiovisuales no tengo ni la más remota idea, no me preguntéis por qué es una rama que no he tocado nada. También hay un señor que corta maderas, ¿vale? Se llama Luis y está donde escultura, en donde los talleres. Entonces ahí tú puedes ir a que te corte listones, a que te corte bastidores, a que te corte madera. Muy importante que me lo habéis preguntado un montón que dónde compro mis materiales, ¿vale? Hay una tienda de bellas artes que se llama Arte Miranda, que también vende online, os lo dejaré en la descripción, que está justo enfrente de la facultad. Esto es una gozada. Es una carrera en la que tú te gastas muchísimo dinero en material. No compréis bastidores montados en Miranda, porque son un timo. Y da maderas manteca al polígono, que hay tiendas de maderas, y que os las corten allí, dejáis los cortes y os las traen a la facultad. Y ya montáis vosotros los bastidores, os sale un montón de veces más barato. La tela, no la compréis en Miranda, la tela de lienzo, ¿vale? En Miranda cuesta 6, en cualquier tienda de telas te cuesta 3. Estos son un poco tips para ahorrar que yo he aprendido con el tiempo. Yo, si queréis alguna cosa y vais a estudiar en Salamanca y necesitáis, oye, ¿dónde compréis esto tan barato? Me lo preguntáis, o si estáis aquí estudiando o lo que sea, yo os lo digo sin ningún problema. Todo sea por ahorrar dinero, que la carrera ya es bastante cara. Bellas artes en Salamanca se divide básicamente en primero y segundo y tercero y cuarto. ¿Y por qué digo esto? Os preguntaréis, ¿vale? Porque en primero y segundo absolutamente todas las asignaturas son obligatorias, es decir, tú tienes asignaturas y es lo que hay. Es una formación básica como para que tú luego ya en tercero y cuarto te especialices entre comillas. Y en tercero tú ya puedes empezar a elegir tus asignaturas optativas como para ir tomando contacto con lo que tú quieres. Puedes elegir, pues, ir por la rama de pintura o por la de audiovisuales o por la de grabado o dibujo o escultura, ¿vale? Que son las 5 que hay. Vamos a empezar por el principio y os voy a empezar a contar por primero. En el primer cuatrimestre tenemos dibujo, tenemos pintura y tenemos escultura, que es como una introducción. También tenemos sistemas de representación y análisis de discurso artístico y literario. En dibujo en el primer cuatrimestre depende muchísimo del profesor que te toque. Y esto va a ser algo que vais a aplicar a todos los cursos de la facultad y a todas las asignaturas de la facultad. Yo os voy a hablar de lo que yo hice en dibujo el primer cuatrimestre. Yo lo que hice fue encaje, aprender entre comillas a encajar y a dibujar modelo del natural. En Bellas Artes en Salamanca desde el primer curso de primero tú das dibujo de modelo del natural. Es decir, tienes a un modelo que se desnuda y le dibujas. Yo era como simplemente dibujo de línea y un poco marcar las sombras, pero súper poco. Y ya en el segundo cuatrimestre de dibujo sí quedábamos en plan pues ya sombreado y trama. También tenemos pintura, que se divide en pintura el primer cuatrimestre y técnicas pictóricas en el segundo, al igual que dibujo y al igual que escultura. Vale, pues en pintura en el primer cuatrimestre es prácticamente lo mismo, por no decir que sí, que es lo mismo, que en el segundo cuatrimestre por lo menos lo que yo he dado. El primero y el segundo cuatrimestre en pintura era hacer bodegón y hacer bodegón y hacer bodegón y hacer bodegón y seguir con los bodegones. Y era como que el profesor, sin más, aprendes a montar tus lienzos, aprendes a imprimarte las diferentes tipos de imprimaciones. Y en el segundo cuatrimestre sí que tuvimos otro profesor que se llamaba Fernando Morelo, que sí que aprendí muchísimo. Y hacíamos bodegones, pero nos enseñó a pintar, ¿vale? Nos enseñó que más allá del color, de los complementarios, de meter una sombra morada donde estaba la sombra y un amarillo donde estaba la luz y que un blanco refleja todos los colores y entonces una jarra blanca tiene que ser verde, amarilla, azul, rosa y fucsia, nos enseñó realmente más sobre el lenguaje pictórico. Y ahí fue cuando yo empecé un poco a abrir los ojos hacia el mundo de la pintura. Vale, después tenemos escultura, que ya os digo, tenemos escultura 1, técnicas escultóricas. Y me dio la misma profesora todo el año. Os digo desde ya que escultura está muy mal montado, ya que tú empiezas dando escultura conceptual en el primer año, que es que tú no tienes ni idea de escultura básica, de lo clásico de la escultura. Ni siquiera sabes nada de escultura porque igual nunca has dado escultura en tu vida. Son trabajos bastante libres sobre X temas y tú puedes amoldarlos con el material y con las cosas que quieras. En el primer cuatrimestre primero das también sistemas de representación, que esto viene a ser dibujo técnico. Y bueno, yo lo suspendí porque soy súper nula, no tengo visión espacial de esa que dicen que hay que tener. Y al final acabé aprobando, tras mucho trabajar, ir a clases en verano. Aunque no es una asignatura para nada difícil, mucha gente sacó buena nota, porque en plan, es que das cosas básicas, pero son cosas básicas que yo no veía, ¿vale? También teníamos una teórica que se llamaba análisis del discurso artístico y literario. A mí esta asignatura me encantó. Además la daba Alberto Santamaría, que se aprende mogollón. En plan, sus clases están súper, súper bien estructuradas. Es una asignatura en la que das un poco de arte, filosofía y literatura. Es una pasada de asignaturas, se aprende mogollón, es súper interesante. A mí personalmente me gustó muchísimo, creo que fue una de mis asignaturas teóricas favoritas. Y de verdad que es que no vais a tener problema en aprobar si vais a clase, porque es que él lo explica de maravilla. Vale, yo ahora en el segundo cuatrimestre os voy a contar. Tuvimos Psicología del Arte, que lo da el mismo profesor que me dio pintura el primer cuatrimestre, que, o sea, fatal. Estaba todo sacado de Wikipedia, no aprendí nada. Se dan un montón de cosas que son interesantes, pero creo que el profesor debería cambiar, ¿no? Debería darle un profesor que realmente estuviera involucrado con la asignatura. Y después, en el segundo cuatrimestre de primero, ya para acabar, tenemos Imagen Digital. Es siendo una asignatura en la que eso, das un poco el tratamiento de la imagen. Vale, ahora ya empezamos con las asignaturas de segundo de carrera. La primera asignatura que tenemos vuelve a ser Dibujo. Dibujo es una asignatura complicada y es por el profesor. La da un profesor que realmente no se ciña los criterios de la asignatura. Das anatomía, que está bien porque realmente tienes que aprenderlo y tienes que aprenderte músculos, huesos... Pero la verdad es que es una asignatura bastante coñazo por el profesor que la da. A mí personalmente no me gustó y me resultó una asignatura complicada. Vale, después tenemos pintura. Y en pintura yo tuve mucha suerte porque me dio Julio y abrí la mente completamente a lo que era la pintura. Dejamos de pintar bodegones, empezamos a hacer modelo del natural, aprendimos a pintar. Yo por lo menos y la gente que se dejó enseñar. Vale, escultura. Escultura en segundo se pasa a lo clásico. Haces una especie de busto, hay bustos griegos por toda la clase. Pues tú tienes una especie de caballete y tienes que modelar al barro. Tú coges una malla de alambre, haces la base, la cabeza, tal. Tiene que estar exactamente igual, bien proporcionado, bien medido. Y después en la malla tú vas metiendo barro y barro y vas modelando y vas copiando la figura. Y en el segundo cuatrimestre salimos con el barro, hicimos vaciado también en el segundo cuatrimestre y cemento. Y hay un concurso que se llama el concurso de la piedra de Villamayor. Que si te seleccionan puedes ir a picar piedra básicamente y hacer la obra que tú habías hecho en barro y la pasas a piedra. Yo gané el concurso, bueno fui seleccionada y quedé cuarta, había seis premios. Y tuve la oportunidad de tocar la piedra que es algo que en la facultad no se toca. Después en el primer cuatrimestre tenéis historia del arte moderno, eso ya lo estudiaréis, os la dará o Alberto Santamaría o Víctor del Río. Pero se aprende mucho con los dos y los dos son muy buenos profesores desde mi punto de vista. En segundo tienes introducción a la fotografía que es fotografía 1. La profesora que lo dio yo no aprendí nada de verdad, en plan hicimos tres o cuatro ejercicios a lo largo del año. En el segundo cuatrimestre ya os dije que habíamos tenido pintura, dibujo y escultura. Y ahora nos introducen, introducción al diseño, valga la redundancia, y técnicas de impresión y de grabado. Diseño creo que es una asignatura que está bastante obsoleta para los tiempos que corren hoy en día. Pienso que para la gente que se quiere dedicar luego un poco al diseño, a la rama de audiovisuales, pienso que la asignatura no les sirvió de mucho ya que al profesor le daba lo mismo que lo hicieras a mano que que lo hicieras por ordenador. De hecho prefería que lo hicieras a mano y él en clase te mandaba a hacer los bocitos a mano y todo. En tercero y en cuarto sí que se da diseño por ordenador y cosas así. Y después está grabado y técnicas de impresión. Grabado es una asignatura que me gustó el resultado, pero no me gustaba nada el proceso. El proceso grabado me parece un proceso demasiado metódico y para gente muy limpia, muy cuidadosa. Lo malo que se da punta seca todo el cuatrimestre y se da punta seca sobre acetato y no sobre una plancha de cobre. Una plancha de acetato te dura 5 o 6 estampas como mucho después de haberla entintado y que es que se va desgastando la rebaba, ¿vale? En verdad era un poco a lo cutre, pero bueno, para tener una toma de contacto con el grabado pienso que está bastante bien. Ahora ya voy a pasar al tercero y cuarto que ya esto es como que te especializas, ¿vale? En tercero tú ya tienes optativas que puedes elegir. Yo os voy a hablar de las optativas que yo hice porque obviamente no puedo hablaros de las demás. Y os voy a empezar hablando por cómo va organizado tercero. Así como primero y segundo todas las asignaturas ya os digo son obligatorias, en tercero no. Mirad, en tercero, en el primer cuatrimestre tenéis tres lo que yo llamo troncales. En mi caso fue pintura, ¿vale? Entonces os voy a hablar de lo que yo tenía. Yo me cogí en el primer cuatrimestre tres troncales que serían las tres de pintura. Después tenía una optativa que era ilustración, que la verdad es que es una asignatura que el profesor es muy bueno. El profesor sabe mucho. A mí realmente el mundo de la ilustración no me interesa como tal, pero bueno, sí que quería aprender y la asignatura está muy bien. Yo no le presté la atención que quizás debería porque no me interesaba del todo y no me gustaba del todo. Pero una cosa es que a mí no me gusta y otra cosa es que la asignatura esté mal planteada o que la asignatura sea mala. El profesor es buenísimo y aprendes un montón. Después en teoría del arte moderno pues das eso. Antes estabas en segunda historia del arte moderno, pues ahora vas con teoría del arte moderno que es un poco más complicado. Es una asignatura teórica, es una asignatura para la que hay que estudiar y tienes que entender. Yo recomiendo ir a clase. Y después las tres troncales fueron pintura, era todo pintura y ya era como un poco más hacer tu obra, pintar y pintar y trabajar y currar y estar horas en el taller. En el segundo cuatrimestre en lugar de tener tres troncales de pintura pues tuve dos porque te ponen otra asignatura aparte obligatoria. Y fue seguir pues el siguiente cuatrimestre pues lo mismo, en plan seguir con tu obra, tu obra, tu obra, pintar y pintar y seguir. Tienes historia del arte contemporáneo, que no es lo mismo que teoría, ¿vale? Teoría es como, yo lo llamaría un poco más filosófico y historia es la historia pura y dura. Estudiarte obras de la historia del arte y ya está. Yo pienso que historia es mil veces mil más fácil que teoría. Tienes fotografía dos, que bueno, aprendes un poquito más que en fotografía uno, pero de verdad en plan... Con el profesor que yo tengo, sé que hay otro profesor con el que sí que se aprende más, pero con el profesor que yo tuve, no tengo, en plan aprendí más bien poco, pero sí que se trabajaba más. Y también en este cuatrimestre hay optativa y la otra optativa que yo hice fue paisaje. Se da en el propio edificio central y se da arriba del todo y pintas el paisaje, desde ahí tienes ventanas y puedes ver la salamanga. Entonces pues puedes pintar de ahí o puedes irte abajo a pintar y pintar del natural en las inmediaciones de la facultad porque tenemos un recinto así como con árboles, plantas y una piscina abandonada. Entonces tú puedes pintar paisaje. Estaba bien porque era otra asignatura más de pintura y como yo quería ir por pintura, pues para mí fete. En cuarto tenéis en el primer cuatrimestre dos troncales. Os recomiendo siempre coger las mismas, es decir, todo pintura, todo dibujo, todo escultura, porque os va a venir mejor, a no ser de que lo que queráis hacer lo tengáis muy claro y tengáis que combinar dos ramas. Vale, pues eso, tenía dos asignaturas de pintura en el primer cuatrimestre y lo mismo, pues pintar, estar en el taller, curar, echarle horas y desarrollar tu obra personal. Ya está. Después tuvimos una asignatura teórica que era teoría del arte contemporáneo. Fue una asignatura complicada, pero si vas a clase y tienes apuntes y apuntes sólidos, buenos y los entiendes, la apruebas fácilmente. Ya no te digo que saques un 9 como saqué yo, pero es una asignatura densa, es decir, hay bastantes cosas que dar y luego hay mucho a desarrollar. Pero bueno, es una asignatura que es muy interesante y a mí personalmente me gustó. Después teníamos una optativa que yo... bueno, en verdad es una optativa en cada cuatrimestre, ¿vale? Pero yo hice las dos en el primero, así que os voy a hablar de lo que yo hice. La primera optativa fue arte y educación, que era trabajar en colegios con niños, hacías prácticas con niños en los colegios, talleres y talleres de reciclaje. La verdad que muy chulos, pondré fotos si las encuentro porque, no sé, me pareció una pasada. Y después con esta misma profesora tuvimos gestión del ámbito artístico y profesional, que teníamos que hacer una especie de proyecto en el que fuésemos nosotros los que lo realizábamos. Yo y mis compañeras hicimos un taller en un pueblo, en Ledesma, aquí cerca de Salamanca, cerca entre comillas, ¿vale? Y la verdad que muy bien, lo hicimos con una asociación de allí, buscamos a la asociación, nos ayudaron mucho, vino bastante gente al taller. En el segundo cuatrimestre de cuarto tenéis otra asignatura troncal y yo tuve pintura y era seguir con tu obra, exactamente lo mismo. Y ya lo que aquí engloba grande es el TFG y una optativa. Y la otra optativa que yo hice fue arte y naturaleza. La naturaleza es algo así como intervenciones en el espacio de la facultad. Conseguimos una caseta para los datos que estaban en la facultad. Es una asignatura un tanto conceptual y tú tienes que tener en cuenta en plan el proyecto que vas a hacer, es decir, tú ahí no vas a hacer un do it yourself. La parte teórica está guay, la verdad que aprendes. Ya por último el gran temido de la carrera que es el TFG. El TFG equivale a 18 créditos, es decir, equivale a 3 asignaturas. En mi caso la parte teórica que tengo que hacer es muy pequeña, son 30 páginas. Es un apoyo porque en verdad mi obra y la obra en piñas artes es algo práctico, por lo menos en pintura. Y muchos profesores ni siquiera te piden una parte teórica. A mí mi profesor me la pide, mi tutor de TFG, pero en verdad lo que más pesa obviamente es la obra pictórica que son los cuadros. Y nada, la tengo que exponer en un mes, así que deseadme suerte. Este año ha cambiado, en Salamanca por lo menos, no sé si esto será a nivel de España, pero antes el TFG había un tribunal que te lo corregía, ¿vale? Ahora el TFG te lo corrige tu tutor. Decir que es una carrera en la que los profesores no van a estar detrás tuya. Una carrera es por y para ti. Y por favor, si entráis en Bellas Artes, ser autocríticos con vuestro trabajo. La universidad tiene que pasar por vosotros, no vosotros por la universidad. De verdad, aprovechar la carrera porque esto se acaba, ¿vale? En plan, ese es mi mayor consejo. No te quedes con ir a tu clase el día que te toca. Que cuanto más trabajes, más se verá reflejado en tu obra, más mejorarás y es algo para ti. Y lo que tú te formes va a ser para ti. Y si tú no te formas, solo te va a repercutir a ti. Es decir, da igual que tú tengas un 9 si sales de la carrera sin saber hacer nada. Y bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de mi experiencia en Bellas Artes. Ha sido un vídeo larguísimo, no sé cómo lo voy a editar. Y seguramente me habré dejado mil cosas. Os dejaré un montón de links en la descripción, ¿vale? De Bellas Artes en Salamanca y cosas. Y cualquier duda, cualquier pregunta, me la dejáis por favor en comentarios que os la responderé todas. Y nada, que espero haberos ayudado un poquito. Que espero que hayáis tenido suerte con la Pau, que entréis en la carrera que queráis. Y nada, que un besazo enorme. ¡Chao! 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 ¡Chao!